El fútbol como la vida es una rueda de la fortuna, y el día de hoy bien lo sabe Gonzalo Higuaín, que luego de sus grandes triunfos con el Napoli y la Juventus, ahora vive uno de los peores momentos de su carrera con el Milán. El argentino salió de la Juve tras la llegada de Cristiano Ronaldo y se fue a préstamo con los rossoneros, equipo donde simplemente no ha funcionado. El Pipita suma solo 4 goles en 14 partidos y es parte fundamental de la crisis del equipo que los tiene en la séptima posición de la Serie A, con 25 puntos de diferencia del líder. Se especuló de una posible salida de la entidad italiana al Chelsea en el presente mercado de fichajes. Sin embargo, ningún equipo se ha interesado en sus servicios. Chelsea, no ha habido oferta por él, nadie ha preguntado por él y él no ha pedido nada, afirmó Leonardo, director deportivo del club milanés. El destino parece claro para Gonzalo Higuaín, volver con la Juve al final de la temporada, donde simplemente no tiene cabida y que tendrá que buscar acomodo en otro club de Europa.